Buena noticia, aunque yo sea malísimo, vosotros tenéis la oportunidad de venir aquí a hacer una tiradita gratis si decís que venís de parte del Dumas, tanto para hacer una tirada gratis, no solo la gente que vive en Madrid pueda venir a la tienda física, que tendrá un descuentito si decís que venís de mi parte, sino para la gente que compre online Y espera, te falta un regalito, que esto no es ropa, pero es algo de decoración que puedes servir para tu casa nueva Uff, para mi casa nueva ¿Qué te mola? Pues nada, señoras, estamos en Vintage Point, una tienda, como su nombre indica, de ropa vintage Hostia, eso suena de vez en cuando ¿Qué es eso, tío? En la de la máquina, no me lo puedo crecer Y bueno, estoy aquí porque me han preparado una Mystery Box, que es lo que justo está debajo de la cámara, justo donde lo estoy apoyando Cosa que veremos dentro de un ratito, tranquilos, porque hay que hacer muchísimas cosas en la tienda Y lo primero que voy a hacer, como no, es enseñar las piezas claves de la tienda Obviamente, la tienda, el ejido, por la que me he pasado muchas veces Es por algo, o sea, que nos tiene muchísimas joyas y es lo que quiero enseñar Obviamente no voy a enseñar todo, porque hay muchísima ropa, quiero que vengáis vosotros Pero la tienda tiene muchas joyas O sea, para que veáis lo que os digo, por ejemplo, desde el chiquitoncito de Reebok, de plumas, precioso Luego clásico, tío de Reebok Por aquí tenemos mucho Burberry también, esto un poquito más agresivo De motorista, como veis, o sea, es clave Esto también muy bonito de Burberry, como veis todas estas secciones son un poco abrigos, sobre todo Burberry Para los chavalitos, para los chavalitos que empieza el mundial Aquí tenéis, abrigo clásico También algo unisex, pero muy destirado a chicas, como veis Dave St. Laurent, o sea, increíble O sea, como veis que son prendas seleccionadas, que no son elegidas al azar Esta es la primera sección que ven, nada más entrar Pero a la derecha tenemos algo que mola mucho Que luego lo probaremos en cuanto acabe de enseñaros todo Que es la máquina, como veis hay gorritas El otro día cuando vine había una camiseta que un chaval se la llevó, por cierto Creo que tengo el clip por aquí Y tranquilos que ahora la tiraremos O sea, dame un momento que enseñe todo Y vamos a echarle un par de euritos Aquí hay una sección que se lleva muchísimo ¿Cómo se le llama esto, tío? ¿Blogscore? Sí, oye, esto es el blogscore, ¿no? Es el tiktok, tío, lo que hace Sí, sí, que hay camisetas de fútbol, tío, de verdad, del mundo Pero bueno, aquí tenéis mucha selección de camisetas antiguas Tampoco tan antiguas, el otro día vi casi nuevas prácticamente Pero bueno, como veis un poco por encima De la Juve De Holanda, Países Bajos Bueno, no es el mes de todos los equipos de fútbol Me gusta el fútbol, pero esta no quiero nivela Hostia, esta me recuerda Mbappé Principios, tío, pero no es tan más antiguo, ¿no? Hostia Un chaval a lo mejor de un juvenil se la dio los... Estaba firme de Volpe y el izquierdo de abajo Ajá, joder Un poquito más a la derecha tenemos como veis una selección un poquito más fina Tenéis por aquí sudaderita de palas Por aquí tenéis bufanda de Burberry Por aquí tenéis mucho Stone Island también Marquita muy preciosa, tiene cosas de mucha calidad Por aquí su print por la cos, si no me equivoco, año 2018 Pecho, tampoco es muy antigua Pero bueno, tampoco es súper reciente Pero bueno, muy bonita Por aquí tenemos camisetas más básicas Y como veis, bueno, como me he explicado Porque esto yo no lo sé Aquí tenemos camisetas Que al final, como veis la etiqueta para lo entendido Si lo entenderéis, yo no Esto es Fruit of the Loom Que es una marca como típica de hacer blancs, ¿no? Y tiene la sección heavy Que es como calidad, ya es su primo O sea, calidad gordita La estoy tocando y es buena calidad Esta por ejemplo de aquí Igual, o sea Para que veis la etiqueta un poco por aquí Se está hablando de camisetas de alta calidad Y que la tenéis por nada, tío Pero por eso es camisetas básicas, camisetas gráficas Y bueno, pues para el veranito Porque eso, como veis, la tienda está bien decorada Estas detalles son clave, tío Le dan como la vibra esta retro a la tienda Joderos, por aquí Nos vamos por aquí a un par de dunks Que como veis, o sea, tenemos selección mucha de ropa vintage Pero también tenemos detallitos, pues bueno Para la gente que reclama un poco ropa actual Pues también tenemos, como veis, dunks Capatillas actuales que molan mucho Entramos a la segunda parte de la tienda Donde por aquí, nada más girar a la izquierda Tenemos, como veis, polos largos Como veis, tenemos aquí una selección muy grande Este polo de Dant, muy guapo Como veis, también tenemos cortitos Lacoste O sea, son claves Esa es una marca que yo he consumido mucho Este último año de que me vine a Madrid No sé por qué, no sé que me he influenciado Pero últimamente llevo mucho Lacoste Y siempre que hay rebajas Siempre me meto en su web, tío Así con dadida Cuando ve esta ropa así un poquito más deportiva Me recuerda, rollo, a fotos de futbolista De hace 15 años Por aquí abajo tenemos más politos cortos Y una selección para la gente que le gustan las camisitas Que obviamente también tienen aquí en la tienda Es muy bonita, de polo, que la he visto antes Esto es una camisita preciosa Por aquí más Lacoste Este un poquito más invernal Y por aquí he visto uno que me ha encantado Que es este Como veis, muy fresquito, tío El cuello es muy bonito O sea, los colores son preciosos O sea, como veis tiene distintos tonos de azul Tanto azul como el blanquito Como aquí un poquito de beige O sea, es muy bonito, tío Para la gente que le gusta la ropa Esto sabe que son piezas buenas Piezas que molan mucho vestir Y que si se la combina bien Queden increíbles Por aquí abajo, justo Algo que me comentó la primera vez que vine a la tienda Qué puto miedo da, tío Da mucho miedo esa mierda Ha suonado ya tres veces Cada vez que suena me cago Lo que decía Esta silla O sea, se la dan a las tiendas Si no digo Carhartt ¿No? Me dijiste Este punto de aquí Son solo que le dan a las tiendas Carhartt Viene ese loguito de Carhartt Pero bueno, justo encima tenemos también Una pequeña selección de zapatillas Como la que hemos visto antes al principio La estantería está recta Y justo aquí tenemos Como veis un poquito de Forros polares Clásicos Loguito de vidas clásico Hasta tampoco quiero enseñaros mucho Mira, este tipo de sudera me encanta, tío Este tipo de sudera así más americanas Con corte de abajo cerradito y corto Y de mangas más oversize Es un tipo de sudera que me encanta, tío Y quiero llevar mucho este invierno Vale, vamos a intentar sacar Una gorrita para mi colega El Calito Que sé que le gustan mucho las gorritas Estas más antiguas Y de este flow Sobre todo esta de fortuna A mi colegón No es porque fume Ah, hay que dejarlo pulsado Vale La de fortuna va a estar jodida Qué putada Exacto Vale, que está jodida Que esta es la jodida Sí, sí, sí A ver, otra cosa es que soy No es tu día, eh Soy malísimo, es otra cosa Vale, vamos a intentar la de ley No lo puedo creer Soy subnormal Buena noticia Aunque yo sea malísimo Vosotros tenéis la oportunidad De venir aquí A hacer una tiradita gratis Y decir que venís de parte del Dumas Tanto para hacer una tirada gratis Como para comprar ropa No solo la gente que vive en Madrid Puede venir a la tienda física Que tendrá un descuentito Así de decir que venís de mi parte Sino para la gente que compre online También si ponéis el código Dumas Supongo que hay un código Una fracita para poner código Le dais el descontito De parte del Tito Dumas Así que aprovechadlo Porque esta no pasa siempre Vale, también quería que me explicase Toda esta selección de aquí Que está al principio Porque son como de temas Un poquito más De colección Sí, fricadas de ropa Mira esto por ejemplo De Palan Shark Que es un calendario Qué bonito, tío Antes de empezar con la apertura De esta pedazo de caja Quería hacerle unas preguntitas Al dueño obviamente De esta tienda Para saber un poquito Sobre la cultura vintage Ya que obviamente Cuando hago vídeo Me gusta sobre todo A ver un poco Que hay detrás de todo esto No solo grabar Lo superficial de la tienda Lo superficial de la cultura Y quiero un poco Saber cositas sobre ello La primera pregunta Que te quiero hacer Es ¿Cómo se inició esta cultura vintage? ¿O de dónde viene? Pues a esto es mi perspectiva De no me le miré antes Como no tenía ni idea de la pregunta Que yo creo que viene de Estados Unidos Como todo Que se inició en Estados Unidos Luego en los demás países Llega con retardo Siempre Pero yo creo que inició ahí Con el tema de que la gente A lo mejor no tenía suficiente dinero Para comprar algo de primera mano Ropa barata También me suena que está Muy relacionada intimamente Con los derechos de los homosexuales De los años 70 y demás Que se apropia un poco esto De la ropa Y luego ya cuando Cuando se extendió por los demás países Pues tema Francia Londres Que por ejemplo Desde los 90 es súper heavy La cultura que hay ahí Y luego en España Que como siempre va tarde Pero ahora está pillando fuerza Y sobre todo Desde hace un año Dos, tres Yo veo un montón De tiendas vintage De páginas vintage nuevas Porque ya es que No hay malas años Siempre había un montón De tiendas vintage Desde hace 10 años Pero ya ha sido Otra vez más generaciones Que están puliendo mucho el producto Y no es el mismo tipo de vintage El siguiente punto Que te quería hacer Es En que bueno Realmente casi ya lo has contestado El tema de ¿Por qué crees que ahora mismo Tiene tanta fuerza en España? O sea al final Todo llega tarde ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha visto la gente de España? Porque la cultura de España La ropa es muy diferente A los demás países Vamos muy atrasados ¿Por qué algo tan rebuscado? Tan nicho Entre comillas Está consiguiendo pecar en España Yo creo que principalmente Porque es el hecho de la ropa De que No todo el mundo puede hacer Una sudadera de 150 euros De 80 De 90 Las zapatillas siempre son muy caras Y la gente ha visto una oportunidad De decir Oye Lo que puedo conseguir Una sudadera De la Cos Ponte Que vale 240 euros La puedo conseguir vintage Pues por 40 euros 30 Si buscas bien Por 20 50 O sea por un Precios súper bajos Y la gente ha visto Hay una oportunidad De vestir De mejorar De darle una vuelta al asunto Y yo creo que ahí es Donde ha puesto el foco La gente Vale La última pregunta Sobre todo para la gente Que nos está viendo Es el hecho de ¿Cómo comprar O consejos para comprar A la hora de esto De comprar ropa vintage? Ya que a mi por lo menos Me pongo en mi posición Hace 3-4 años Me daba un poquito de cosa El hecho de que la ropa Fuese usada El toque este que tiene Como antiguo Hay mucha gente Que le he hecho un poco para atrás Claro Consejos para comprar Y saber que te estás llevando Algo en buen estado Aunque sea antiguo En buen estado Y que Vente a hacer esa compra Si Esa pregunta me gusta mucho A ver Yo creo que lo principal Primero que me les da prende Es que sea original Que a mi me parece Es una locura Que mierda Es que soy el novado El primer día yo me voy a buscar Mucho miedo Imagínate Yo estoy todo el día de aquí acostumbrado Primero que se centra la gente En si es original o no Que a mi me parece la clave Yo escribo muchísimo Que todos los productos Sean originales Pero 100% Entonces eso Sobre todo si Si compren En otras tiendas pintadas O en mercadillos Tal que lo recomiendo un montón No solo venía a esta tienda Que yo recibí encantado Si no Comprar en mercadillos Buscar en Pinted En Grey Leden En todos los sitios Le podéis sacar prendazas Asegurar de que es original O sea 100% O si venís a la tienda Yo os puedo echar un consejo Que soy súper friki Tema de etiquetas Por dentro Más que por fuera Es por dentro sobre todo Mirad eso bien Y luego lo que dices tú Es que hay un montón de gente Que le preocupa Que venga con más Y tal Yo Hablando de mi caso personal Cuido mucho Todo eso Soy vamos Un enfermo De que todo esté perfecto Pese a que se empieza Mientras que obviamente Tiene su uso Pero que esté todo Súper cribado Pero bueno También mi consejo Es que casi todas las manchas Salen Porque la ropa que no es usada Entonces que la gente Que se la juegue un poco Que si va a la otra tienda O en el rastro Y ve algo con mancha Que se la juegue Que con un quita mancha Seguir frotando un poco Salen todas Y que bueno Que quieras que no la ropa usada Es como Si alguien se prueba algo O sea Se prueba la ropa nueva Que te has comprado La usa alguien Es lo mismo Con un lavado Es todo Vale Toca abrir Por fin La mystery box Pero antes decir Que se sorteará También una mystery box Un poquito más pequeñita Para la gente de twitch Vale Es decir Que en el día que esté subiendo Este vídeo Estaré haciendo No perdón Si yo subo los vídeos por la noche Al día siguiente Estaré haciendo el stream Para no liaros Simplemente seguidme en Instagram Y estaré anunciando en plan Es decir Señores Hoy toca sorteito Cajita mystery box Así que dicho esto Vamos a abrir mi regalito Que el vuestro No me importa Yo solo quiero abrir mi regalo Ya llegó el momento De abrir La preciosa cajita Vamos a abrir Tío mi primera mystery box Mire No te cabré Vale Que querés el dueño del mystery box Vamos a ver La cajita Con su serie de interrogación Mola mucho Vale Viene acercando poco a poco Me voy a quitar de la silla Primera cosita Es que tío No quiero abrirlo Tío En plan rojo Dejándolo así Te voy a enseñar Está curradísimo Tío Que hago en la puta Vale Lo primero Este bolito de Loeve Como veis Polito clásico Azulito Precioso Me encanta Tío Justo tío Justo decía antes Como estaba haciendo Las sudaderas Que me gustaría mucho Vestir sudaderas De este estilo Típica gordita Antigua americana Típico Suedera de padre americano Me encanta Me encanta Tienes mucha ilusión Parece que tienen Tío los reyes Me encanta Por aquí tenemos Esta me la pongo un poquito Borrita El color es muy loco Vale Es un rojo Intenso pero de nightgolf Me mola Me mola Vamos a abrir esta Para probarte la verdad que te queda Me mola Borrita Sobre todo Con el pelo más larguito Me dan por culo Y rollo Peinarme El outfit ahora Pero Bueno pero hacemos Hacemos la ¿Cómo la ves? Super boba Puta madre ¿no? Sí Señores Gorrita Me recuerda un poco Al golfista este ¿Cómo se llama? ¿Tayler Bush? Sí Me recuerda un poco A ese estilo tío Moradito Un color que llevo mucho Sobre todo Una camiseta de la vez Exacto La vez la puse Lo llevo muchísimo Este colorcito Me encanta Camiseta manga corta Supongo ¿no? Muy molona tío No quiero tampoco abrirla Porque quiero enseñarlo En Twitch tranquilamente Luego Así que Quiero dejarlo un poco Para después hacer el unboxing Un poco allí Más detalladamente Y que lo veáis ahí Muy bonito el color Me encanta Aquí tenemos algo menos vintage Pero se ve que te va a molar Nada No voy a fallar tío Esta manga larga De la Juve ¿no? Sí Es súper reciente Esta Me encanta Porque O sea Para que la gente Se entiende Que estas cosas No son falsas Incluso Camisetas de fútbol Que son muy fáciles de falsificar Sí Es lo más que de diferenciar O sea Mirad tío Los detalles Aunque no las abra Tío Fijaos el cosido Y todo Yo se marcaré Es que Coño Que no te compro de cosas falsas Sabes Que toda es calidad pura Tío Guapísima bro Me encanta el negro Tío No sé si lo llevas mucho De la cost Quería justo Empezar a llevar Tío Pues mira Precioso tío Precioso Precioso Tío Me vi de aquí muy feliz Pues me haré un montón Tío Preciosa Hostia Los detalles de la Sí Y de los botones Detalles de los botoncitos El color es precioso Y tiene buen fit además Y luego la clave Vale Y aquí para finalizar Para finalizar Camisetas de salud Pero que locura tío Que locura Precioso color Veis tío Con su chiqueta Con su loguito por ahí Tengo muchas ganas de volver a casa Para abrirlo tío Precioso 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 Bueno señores Te lo voy a abrir Luego instantilamente Lo abriremos Espérate que falta un regalito Que esto no es ropa Que es ropa Pero es algo de decoración Que puede servir para tu casa Es que tío Me voy a otro mundo Me voy muy feliz tío Encima que me lo hagas Y rollo Cumpleaños Esto es la tienda de la referencia Tienes un gallito de martini Me encanta Ahí tenemos el puzzle Me encanta tío Me encanta Creo que es de las cosas Que más me ha gustado De los regalos Hostia por del ojo Me encantan estos detalles Me encanta Justo cuando me has comentado Lo de esas cosas De ahí de casa Digo En cuanto llegue a casa Me meto en Y en cuanto llegue a casa Me meto en En build Y todo esto En la sección de casa Para ver cositas Para decorar Es que está brutal Increíble tío Me encanta Creo Si quieres enfocar eso tío Que es como Venía el puzzle Que también lo compré por tal Y venía la foto original De martini Que es la que te he metido En el cuadro Ah venía con esto no Si Que los padres los hago yo Igual que el de pala Si quieres enfocarlo está super guapo Ya eso lo enseñé antes Tío está guapísimo Bueno señor La despedida Bueno Un placer Porque si no De lujo Me voy muy felicio Pues me voy muy felicio Señores Pasearos por la tienda Ya habéis visto la cosita guapa que tiene La pregunta La última pregunta Todo se va renovando cada día Cada día Cada día Para que la gente compra Tres metas más Justo Todos los días Ponemos unas 5 10 prendas Depende del día Pero todos los días se va renovando Y al final de la semana Hay 50 prendas Así que pasaron siempre Porque siempre se quedan guapos Ya es como Proye comunidad No la tienes que acercarte Cada semana Si Eso es lo guayo Señores Increíble la tienda Acercaros Y yo me pasaré también poquito a poco Para ir con una cosita Chao Chao Chao